Ensalada de repollo morado en lombarda. Para eso voy a usar cebolla picadita, cilantro picado y zanahoria, y la picada de repollo morado. Para eso voy a usar mayonesa, un vasito para hacer el aderezo, el gel va a hacer con aderezo. Un poquito de aceite, un chorrito de bien agregó balsámico, y un maple, para que quede un poquito más dulce. Un poquito de aceite, Un poquito mas, y subo un poco más dulce, y subo un poquito más dulce. Y subo un poquito más dulce. Un poquito más dulce, y subo un poquito más dulce. Queda listo para comer con pollo, deliciosa ensalada con repollo morado. Queda listo para comer con pollo, deliciosa ensalada con repollo morado.